No te habrás dicho, que no te habrás dicho No te habrás dicho, que no te habrás dicho Si hay un espacio, pero yo no es posible Yo quiero llenar, yo con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero mucho Mi recién comida sanada en otro mundo Díganme amor, díganme amor por favor, que advenece eso, pero yo soy, el primer conto que me pido, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que se habla en la ciudad de la ciudad, de cualquier modo te hace abrir mi corazón. Te habrán dicho que no te habrán dado, y si hay un capricho que eres realizado, y si hay un espacio perdido en tu vida, y yo quiero llenar, lo contigo mi felicidad, quiero una respuesta, y la quiero pronto, y me siento unidad, tu apago a otro conto, Díganme amor, díganme amor por favor, que advenece eso, pero yo soy, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer conto que llamo a ti y me quiero ver, el primer ¡Gracias por ver el video!